¡Adiós! La página yacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjatorá y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, en esta Keilah no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto porque los tiempos ya se terminaron prácticamente. Vamos a ver una parasha de las últimas, bendito es el Abacadosh, es la parasha número 51. Fíjense nada más ya, se está terminando el ciclo. Parasha 51. Esta parasha se llama Nitzabin, N de nene y latina, T de tío, la letra Z, la letra A, la letra B chica y la letra M. Y significa, estáis de pie. ¿Qué significa? La temperatura ahorita aquí es de 31 grados, 32 grados y la sensación térmica es mayor, es de 35 grados. Entonces, por eso tenemos tanto calor. Hagamos un esfuerzo, pongamos atención, aleluya, y el Eterno por su inmensa rajem nos recompensará. Porque Él es bueno, no porque lo merezcamos, ¿de acuerdo? Esta parasha va de Deuteronomio, de Barín 29, verso 10, a el capítulo 30, verso 20, hasta el verso 20. Solamente, prácticamente dos capítulos es lo que esta parasha tiene de contenido. De Deuteronomio 29, verso 10, al capítulo 30, verso 20, estáis de pie, Nitzabin, parasha 51. ¿De acuerdo? La jaftara es, es decir, la jaftara quiere decir la conclusión, es Isaías, Yesayahu, capítulo 61, del 1 en adelante. Y ahorita voy a explicar algo importante que ya hace un año más menos explicaba yo. Y también es Isaías 63, verso 9. Nosotros somos Meshihim, somos mesiánicos, creemos que Yashua es el Mashiach y quien es el Ojim. Entramos a todos los pactos, guardamos el Shabbat, guardamos Briz Mila, todo. Sinud, el recato, etc. Y sin embargo, no necesitamos, gracias a la vaca 2, de la Kábala. Es decir que, no necesitamos de eso. Entonces, como somos Meshihim, voy a dar algunas citas del Briz Hadashah a continuación. Bueno, vamos a empezar. Deuteronomio 29. ¿Lo tienen? En el verso 10. Dice, Vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Elohim, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Yahweh tu Elohim y en su juramento que Yahweh tu Elohim concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Elohim de tal manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham y Isaac. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto, este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh nuestro Elohim y con los que no están aquí hoy con vosotros. Subraya ese verso 15, es muy importante. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribo cuyo corazón sea parte hoy de Yahweh vuestro Elohim para ir a servir a los dioses de estas naciones, no sea que haya en medio de ti, en medio de vosotros, raíz que produzca hiel y ajenjo, o sea, amargura. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, Él se bendiga en su corazón diciendo, tendré shalom, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Subraya en el 19, es muy importante. No querrá Yahweh perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Yahweh y su celo sobre tal hombre, el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro de la Torah. Y Yahweh borrará su nombre de debajo del cielo, subraya, y Yahweh borrará su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará Yahweh de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones de este pacto escrito en este libro de la Torah. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que les levante después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades que Yahweh le habrá hecho enfermar. Azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producida, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Ceboín. Recuerda que fueron cuatro ciudades, las cuales Yahweh destruyó en su furor y en su ira. Ahora, más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Yahweh a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Recuerden que estamos en tribulación, amados Ajim. Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Yahweh, el Elohim de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado, les habían dado, por tanto, se encendió la ira de Yahweh contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Yahweh los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran indignación, perdón, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Ahora, el 29 es muy importante. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torah. Todos el 29, Amén. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, a las reveladas son para nosotros, todos los sanos y hijos, a la fe en la iglesia, para que eliminamos todas las palabras de esta Torah. Por eso a nosotros no nos interesa la Kabbalah, porque todo es esoterismo, todo es ocultismo, eso no nos interesa. Ahora, ¿de qué se trata esta parashah de Nitzabin? Anótenlo, por favor. Es una renovación del pacto, es una renovación del pacto con los que estaban ahí, presentes. Pero no nada más eso, amados Sahín, tiene más profundidad. Es una renovación del pacto con los que estaban allí, ahí, presentes. Sino también con las generaciones venideras. Contigo, conmigo. Aleluya. Amén. Ahora, tú subrayaste un verso. Primero, ¿cuál fue ese? ¿Qué verso fue el que subrayaron primero? Sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros, delante de Yahweh Ushrohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros. En pocas palabras, los que vendrán después, los que vendrán después. Anótalo ahí en Tutanac, los que vendrán después. O sea, tú y yo. ¿No te da gozo? Sí. Aleluya. ¿Tienes sed? Sí. ¿De la palabra o de agua física? Sóplense, sóplense, sóplense. Te voy a traer aquí, te pongo el talit, y te pongo estas dos lamparitas, a ver qué sientes. Ahí tienes ventilador, está la puerta abierta, no pasa nada. Aleluya. El Eterno nos ha de recompensar, bendito es Él. Ahora, ¿cómo lo podemos comprobar en el Brijadasha? Vamos a Yohanan, a Juan 17. Vamos para allá todos, amados Sahín. Juan. Yohanan 17. Vamos para allá rápido. Aleluya. Entonces, es una renovación del pacto, no nada más con los que estaban ahí, sino con los que vendrían nosotros. Yohanan 17, verso 20. ¿Lo tienen? Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh, Abba, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Todos el 20 y 21. Amén. 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 Eso. Ahora, esta para allá entonces es la renovación del pacto. ¿Es la renovación de qué? No solamente con los que estaban allí, sino con los que vendrían después. Y ahí tienen la cita de Yohanan 17. Ahora, número dos, punto número dos. Es una advertencia, o más bien con ese plural, advertencias si no se cumple la Torah. Que la maldición caería sobre aquellos que no guardaran la bendita Torah. Advertencias si no se cumple la Torah. Me sentí como en el campamento de Israel al oír al burrito. ¿Sí lo oyeron? Tremendo. Falta poco. Ya no vas a tomar tu combi. Y los buenos tratos que te dan en la combi. Los vas a extrañar, vamos. Vamos a agarrar burritos. Es que ya expliqué eso una vez, ¿se acuerdan? No serán las casas así. Habitaremos en tiendas. ¡Aleluya! Bueno, ahora. Si son advertencias, si no se cumple la Torah, entonces ¿qué hay que hacer? Shuf. Shuf. S-H-U-V. Regresar. O regreso. O regresar. Shuf. De ahí sale Teshuvah. Shuf. S-H-U-V. Regresar. Es decir, regresar. Si ibas tú en una dirección y esa dirección era pésima, lógico. Entonces, regrésate. Y guarda el camino de la Torah. Es la única forma de salvarse en Yahshua HaMashiach. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Malaquías. Malají. Mi mensajero. Ese profeta. Que desconocemos cuál es el... ¿Quién es? Pues. Porque Malaquías no es un nombre. Malaquías no es un nombre. Esto es para los nuevecitos. Es el último libro del antiguo pacto. Malají. Que quiere decir mi mensajero. Pero no dice quién. Cómo se llamaba. O tal vez nada más era un malaj. Un ángel, más bien. Perdón. Tienen Malaquías 3. Verso 7. Entonces, la parasha nos está diciendo que los Bena Israel se desviarían. Y vendría juicio sobre ellos. O sea, por adorar dioses ajenos. Malaquías 3. 7. ¿Lo tienen? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Shuf. Regresar. Ha dicho Yahweh de los ejércitos. Más dijisteis. ¿En qué hemos de volvernos? A ver todos el 7 de Malaquías 3. Amén. Amén. Entonces, a una persona se le dice, vas por mal camino. Estás yendo por muy mal camino. Te vas a perder. Te vas a condenar. Regresa. Shuf. Te shuvah. Regresa. Shuf. Regresa. Pero la gente generalmente contesta. ¿En qué ofendo a Dios? ¿En qué? Si yo soy bueno. Todos se creen buenos. Hasta los mismos mesiánicos se creen buenos. Solamente bueno es el Ojim. Bendito es el Abacadosh. Amén. Entonces, a ver. Desde los días de vuestros padres, fíjense. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Guardas bien el Shabbat. Guardas bien las fiestas. Con gozo. Con alegría. Porque recuerden la parashah que dice de hace ocho días. Quitabó, perdón. Si se guardan los mandamientos por guardarlos, no vale. Hay que guardarlos con. Con. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Shuf. Regresar. Shuf. Regresar. ¿Qué quiere decir Shuf? Y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mas dijisteis. ¿En qué hemos de volvernos? La gente dice. ¿De qué me he de arrepentir? Ponlo. Anótalo. ¿De qué me he de arrepentir? Él no te va a decir. ¿Por qué me voy a regresar? ¿En qué me voy a volver? Si no ellos dicen. ¿De qué me he de arrepentir? Si soy bueno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo dicen los goyim? No, no, no. Pero dale. Sentimiento. Ponle sentimiento. El goy dice. ¿En qué me he de arrepentir? A ver así. ¿En qué me he de arrepentir? No. No, no. El goy. Los goyín dicen. ¿En qué me he de arrepentir? Si soy bueno. A ver, díganlo en ese tono. Amen. ¿En qué me he de arrepentir? Si soy bueno. Ya te salió mejor. Ya no eres tan. Bueno, omito. No iba yo a decir ninguna cosa fea. Ahora, vamos otra vez a Deuteronomio. Vamos para allá, amados ahí. Aleluya. Y entonces, creo que así, estoy seguro, creo de creerlo. Así estábamos todos. Así estábamos tú y yo. No seamos hipócritas. Así estábamos todos. ¿O no? ¿En qué me he de arrepentir? Estás mal. Estás mal. Cuando alguien nos habló, estás mal. Pero, ¿por qué? Si soy bueno. No. No, no somos buenos. Ni aún siendo mesiánicos. Somos salvos por gracia. Por la inmensa ragamín de Yahshua Mashiach. La sensación térmica ahora ya es de 50 grados. Y miren, ya están soplando más. Fíjate lo que es la psicología. Yo dije que eran más de 35. ¿Por qué están soplando más? No aumentó. Bueno, a ver, ¿tienen deuteronomio? Bendito es el abacados. Ahora, las cosas ocultas solamente pertenecen al abacados. Dice el verso 19. Deuteronomio 29, 19. Y sucede que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, lo voy a parafrasear, no le voy a quitar ni agregar a la Tanaj. ¿De qué me he de arrepentir? Tendré shalom, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Ahora ya se la entendió mejor? El impío dice eso. Bueno, tú eres mesiánico, mesiánica. Tú tienes que dejarte ministrar. Si estás mal, se te va a ministrar. Y lo tienes que aceptar. No a la fuerza, sino de corazón. Oye, estás mal. Sí, Roe, tiene usted razón. O un anciano que te exhorte, o otro hermano que te exhorte, o una hermana que te exhorte a ti, a Jod. Sí, sí, estoy mal. Nada de solapar el pecado, etc. Verso 19, repito. Y sucede que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga, él se bendiga, fíjate. No, me está yendo bien, etc. En su corazón diciendo, ¿de qué me va a arrepentir? ¿Por qué he de regresar? Si estoy bien, tendré shalom, aunque ande en la dureza de mi corazón a fin de que con la embriaguez quite la sed. Hubo tantos otros ejemplos que a ti se te pueden venir ahora a la cabeza, gracias al Raja Kodis. Que, por ejemplo, los abuelitos, tus abuelos que digan, No, estoy bien en el catolicismo, en esta religión nací y me criaron mis padres, en esta. Tú si quieres sigue eso, pero a mí déjame en paz. Es eso. ¿Por qué he de regresar? ¿De acuerdo? Sí, y va de acuerdo con lo que leímos en Malaquías 3, Malají 3, 7. Recuerden. Vamos al capítulo 30, Deuteronomio 30. Es la Parashanitzabin. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, hicieras shuf, regresaras, te shubá, regresaras, a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Elohim, y te convirtieras a Yahweh tu Elohim, y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos, y tendrá rajem de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim, y estos somos nosotros. Del verso 1 al 2, al 3, somos nosotros. A ver, del 1 al 3. Amén. 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 Aleluya, ahora muchos pueden decir, pero eso es para casa de Judá, no, aquí le está hablando a Israel completo, todavía no se habían dividido en dos casas, aleluya. Cuatro, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Yahweh tu lojín y de ahí te tomará. Tú puedes decir cuál será la parte más lejana, se está refiriendo más lejana de Israel, será acaso México, será acaso Guatemala, Panamá, Venezuela, Argentina, Chile, la Patagonia, pero el Eterno nos juntó y aquí ya vemos de varias naciones en cuanto hemos nacido, pero somos de Israel. Y vamos de regreso a Jerusalén, aleluya, bendito es el Aba, acá dos, esta para allá, es de fuego para que te encienda, regresar, 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 regresar a las sendas antiguas, aleluya. Ahora vamos con el verso 5, y te hará volver Yahweh tu lojín a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, tuya, haz estas palabras, haz estas palabras tuyas, no estés pensando otra cosa y te hará volver Yahweh tu lojín a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Muchos hermanos que están aquí, que están viendo a través de internet, entrarán vivos al milenio, ellos llevarán la simiente, ellos llevarán la simiente y se reproducirán, aleluya. Y circuncidará Yahweh tu lojín tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu lojín con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrás Yahweh tu lojín todas estas maldiciones ahora sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Yahweh tu lojín abundar en toda obra de tus manos, entonces está bendiciendo las manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Abraham, Isaac y Jacob, tú tienes que entender esto, miren, muchos están arraigados todavía a Roma, no, pues cómo, a Egipto, no, no, pues que yo uso el traje de charro, déjalo, eso no se usa allá, hombre, en Yehushalayim te vende charro y, no, pero yo nací en Venezuela y allá se usa esto, no, dejen eso. O yo nací en Chile y, o sea, no, dejen eso, esta es la vestimenta, no un sombrero de charro para que yo parezca tornillo, esta es la vestimenta, bendito es el haba, lo demás son inventos de hombres. Ahora, ¿quieres vestirte de china poblana o en estas fiestas? Esa es tu vestimenta, God. Cuando ver si eres a la voz de Yahweh Tolojim para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la Torah, cuando te convirtieres a Yahweh Tolojim con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta parasha habla mucho, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo dice? Más fuerte. Porque este mandamiento 11 que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, no es, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo hará traer o nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y eso es Romanos 10. ¡Aleluya! Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh Tolojim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Por eso yo digo, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. ¡Aleluya! Y seas multiplicado y Yahweh Tolojim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ahora, el cristianismo está perdido. Y dice, ¿aceptas a JC? Sí, ya eres salvo. No, vamos a Romanos, ahí te remite a Romanos, ¿no? Vamos a Romanos. Romanos, esto ya está filmado y grabado hace tiempo, es un recordatorio. Bendito es el Abacadós. Vamos a Romanos 10. ¿Cuál palabra? La Torah. ¿Cuál mandamiento? La Torah. Romanos 10. ¡Aleluya! Verso 6. Pero vamos a empezar desde el verso 5. Si lo tienen, Romanos 10, verso 5. Pero voy a leer el 4, porque eso está explicado en la mala interpretación de la Torah. Porque el fin de la Torah es Mashiach. La finalidad. Vuelvo a repetir, pongan atención por amor a los nuevos. La finalidad, el fin de este lapicero no es el fin que ya se ha destruido. No. La finalidad es escribir, ayudarme que quede impresa la tinta. ¿Sí? Porque la finalidad de la Torah es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. El fin de un vehículo es llevarte de un lado a otro. No es que destruyas el carro. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque de la justicia, que es por la Torah de Moshe, escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Vivirá por ellas. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Pero la justicia, que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón. Fíjate, no se está contradiciendo. No está diciendo la Torah ya no y nada más la fe. No. Pero la justicia, que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Mashiach. ¿O quién descenderá al abismo? Son las palabras que acabamos de leer en Deuteronomio. Esto es para hacer subir a Mashiach entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Yahshua es el Adón y creyentes en tu corazón que el ojín lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todos el once. ¡Omén! Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esta parasha, Nitzaví, esta es de pie, es para los que estaban en ese momento ahí y para los que vinieran. También lo dijo, lógico, Yahshua. Y esto es el regreso de nosotros, esparcidos entre las naciones, haciendo Shuf, regresar a las raíces hebreas, a la bendita Torah, a lo que el Eterno dijo en la Torah y nosotros regresamos a Jerusalén. Y ya, ya nos vamos, falta poco tiempo, solamente es cosa de esperar un poco ya. Deuteronomio 30, en el verso 6, dice, estoy retrocediendo un poco. Y circuncidará Yahweh tu Elohim, Deuteronomio 30, verso 6, ¿sí? Y circuncidará Yahweh tu Elohim, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, de tu descendencia. Aquí estamos. ¡Aleluya! No, pues, ¿cómo te apellidas? Gómez, E, Z, Erez, Israel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y tú cómo te apellidas? Del huerto. Ah, eras que cuidabas el huerto, Sefaradí, de la fuente. Estaba cerca de una fuente, por eso la Inquisición, en forma de burla, te puso de la fuente. Etcétera, 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 etcétera. ¿Cuánto engaño, pero cuánta verdad es la Torah? ¿Cuánto engaño de parte de Roma? Tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma, fin de que vivas. Ahora, el corazón tiene tres capas, pericardio, miocardio, endocardio. Y esas capas son muy parecidas a las del prepucio. Por eso el eterno mandó circuncidarse el prepucio. Aparte de que es apartarse totalmente de toda carne. Pero voy a dar, ya está grabado todo lo que es el tema de Birimila, para aceptar el pacto como tal. Pero no he explicado en profundidad, aunque en unas palabras, lo que significa la circuncisión como tal, lo que es la vaina. Eso lo voy a explicar en otro tema. Lo que es la vaina, lo que es la vaina vendría siendo el miocardio. Es decir, la capa de medio, que es donde dan los infartos. En pocas palabras, a ver, la gente, mucha gente muere por un infarto porque hay un coágulo en la parte media de las capas del corazón. Está pericardio, miocardio, músculo de mío, mío, en griego pues, pericardio, miocardio, endocardio. Y son las mismas capas prácticamente las que tiene el prepucio. Por eso hacer una circuncisión con láser está prohibido. Porque es quemar todas las capas de una sola vez. Y lo que se hace en una circuncisión como debe de hacerse, es el corte y desenvainar, etcétera, cuidar la vaina que es la capa del medio y suturarla. Es otra cosa, es otra cosa. Por eso se le ha dicho a los hermanos en todo el mundo que no vayan a circuncisarse con rayo láser, sino que tiene que ser manual. Porque tiene un significado, amados ajín. Ahora, quiero llevarlos por favor a Jeremías, Jeremiyahu. Bendito es el Abacadosh. Y entonces los Benes de Israel llegaron a Gilgal, Galgal, Rueda. ¿Se acuerdan de esas ministraciones? Ese audio se llama ¿Cómo entrar a la tierra prometida? Nadie puede entrar a la tierra prometida si no tiene circuncisado el corazón y la carne, en el caso de los varones. Jeremías capítulo 4. Jeremías 4, verso 4 y 5. ¡Aleluya! Bendito Yahweh. Él es precioso, Él es perfecto, Él es hermoso. Todo está decodificado, enseñado en la Tanaj. ¿Quién tiene Jeremías 4, 4 y 5? Circuncidados a Yahweh y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Yerushalayim. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Anunciad en Judá y proclamad en Yerushalayim. Y decid, tocad shofar en la tierra. Pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Todos nada más el 4. ¡Omen! Y discutidados a Yahweh y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Judá y moradores de Yerushalayim. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestro corazón. Pobre de aquel que no esté circuncidado en el corazón y también en la carne, en los próximos meses y años, que ya son dos o tres, ya no más. Vamos a Jeremías 9, 26. Por eso seguimos atalayando y tocando el shofar, para que la gente, la gente más bien, Anashim, vengan al conocimiento de la Torah. Jeremías 9, verso 26. Jeremías 9, 26. Cuando lo tengan me dicen, no, no, men. Men. En el caso del verso 25 dice, He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. O sea, porque ahí dice, Judas estuvo circuncidado y usaba talit. Judas estaba circuncidado físicamente y usaba talit y está en el infierno. No es una garantía eso, sino la santidad en Yahweh. La Kedushah, 26. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados. En el postre rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas. Y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. A ver el 26, amados. Les está diciendo el Eterno, Bueno, así como las naciones son incircuncisas, así tu casa de Israel con tus pecados, estás incircunciso. Eso es lo que está queriendo decir el Eterno a través del profeta. Vamos a Jeremías, 44, amados. Perdón, Ezequiel, 44. Por eso aquí en las fiestas, aceptamos que vengan a un Shabbat, personas que todavía no tienen los pactos, para enseñarles. Pero a una fiesta grande, no. Todos deben estar en todos los pactos. Todos. Todo, toda la gente que entra a una fiesta, tiene que estar en todos los pactos. ¿Sí? ¡Aleluya! Ezequiel, 44. Y circuncídense a nivel mundial. Estoy hablando a nivel mundial. Si tú ya no te dio tiempo en estas fiestas, que hay tiempo, ¿eh? Pero vamos, es un decir. No esperes a que venga Pesach. Yo nunca he entendido eso. ¿Por qué la gente espera hasta la última hora para circuncidarse teniendo todo un año? ¿Por qué a la mera hora? Si tenemos todo un año. Una persona que no sabía está bien, pero sabiendo por qué esperar hasta que ya falta uno o dos días para la fiesta. Es como cuando alguien va a hacer algún canje de placas y espera hasta la última hora. No hagamos eso. Al Eterno hay que entregarle todo, no al último ya. Hasta eso cuenta, amados. Ezequiel, 44, verso 6. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel. Fíjate, la casa de Israel son los rebeldes. Así ha dicho Yahweh el Adón, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi Mishkan y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Es que estaban ya aceptando los kuanín, que a los incircuncisos físicos estuvieran presentando ofrendas. Era una abominación eso. El Eterno no quiere eso. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas, Kadoshot, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi Mishkan. Imagínense nada más. Así ha dicho Yahweh el Adón, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi Mishkan de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Todos el nueve. ¡Omen! Amén. Ahorita hay anestesia. En un par de meses no sabemos. Y entonces todos los que tengan que circuncidarse se circuncidarán sin anestesia. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y no es para que vengan acá. No, 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 no. A nivel, me estoy refiriendo a nivel mundial. Y va a haber gente que no se va a enterar de esto porque todavía el Eterno no le ha abierto los ojos. Ellos no van a tener la culpa. Pero van a tener tanto valor más que los de ahora. Y ellos dirán, sí, circuncídeme. No importa. No hay anestesia ya. No importa. Yo quiero entrar al pacto. Así va a ser. Así va a ser. Los postreros serán primeros. ¡Aleluya! Así va a ser, amados. No quiere decir que tu circuncisión no valga. Ahora vamos para la parashá en Deuteronomio 30 donde nos quedamos. Al Eterno le gusta que se cumplan rápido sus mandamientos. No a la mera hora todo rápido. No, no, no. Así no. Hace dos años unos hermanos sí ya tenían cita, etcétera. Otros, pero me dio tanta tristeza. No quiero hablar más de eso porque es Shabbat, pero llegaron como 25 a la mera hora. Le digo, no, yo no puedo circuncidarlos. Tienen que ir con otro médico. Yo no puedo. No, pero queremos que sea usted. No es lo mismo que sea usted que sea otro médico. No, no puedo. Yo tengo que estar aquí en la casa de oración atendiendo las visitas. No en el quirófano. Desgraciadamente es así. Dice Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, verso 16. Aleluya. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh Tolojín, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Yahweh Tolojín te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y dejaras, dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el jardín para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra, su raya son los dos testigos. Ciertamente vienen dos testigos. Llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh Tolojín, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y ahí termina la parasha. Pero vamos a la Japtará. ¡Aleluya! Entonces, ¿de qué se trata la parasha? De renovación del pacto con los que estaban en aquel tiempo y con nosotros ahora. Shuf, ¿no se te olvidará? ¿Qué quiere decir Shuf? Regresar, y de ahí sale Teshuvah. Hacer un auténtico Teshuvah. ¿De acuerdo? Sí, ¿a dónde regresar? A la Torah. Vamos a Isaías, amados Sahín. Vamos para allá. ¡Aleluya! Bendito es el abacados. Isaías 61. Vamos para allá. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Isaías 61. La casa de Judá, en todas las sinagogas, no leen, ni del verso 1 hasta el verso 9. No lo leen. Ellos leen del verso 10 en adelante. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Yahshua sea el Mashiach, y menos el Ojim. Entonces, anoten eso, para que después tú me ayudes a administrar casa de Judá, porque así va a ser. Y así está siendo. Y lo decimos con humildad. Hay muchos que no, que desobedecieron y ya no guardan nada. Pero al empezar todo lo que viene, ellos querrán Torah. Amén. Y la casa de Judá, que no cree en Yahshua, les va a dar una patada. Estoy hablando así de claro. Y entonces, la casa de Israel, prácticamente enseñará a los que no saben nada de casa de Judá. Amén. Y no es para vanagloria, ni tuya ni mía. Entonces, la casa de Judá, en todas las sinagogas en el mundo, no leen del verso uno al verso nueve. Empiezan a leer desde el verso diez. Pero nosotros creemos en Mashiach y Yahshua, y leemos. El Ruach hako desde Yahweh el Adón, está sobre mí, porque me envió, me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos a apertura de la cárcel. Fíjense cómo dice el 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh, y el día de venganza del Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Cuál es el año agradable del Adón? A ver, abran la boca. ¿Jubileo? A ordenar que los afligidos de Etción se les dé esplendor en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría, lógico, el talir en lugar del Ruach angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Recuerda, los adikín, los justos, son comparados con árboles. Plantío de Yahweh para Kabot Suya. Redificarán las ruinas antiguas, estamos hablando de Shuf, de regresar. ¡Aleluya! Redificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. No se está refiriendo a los escombros como, por ejemplo, una idea, una fotografía de la Segunda Guerra Mundial, donde todo quedó hecho, escombros en Berlín y en otras partes del mundo. No. Se está refiriendo a no guardar Torah. Los escombros de muchas generaciones que no guardaban Torah. Y extranjeros, apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores, y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados Juanín de Yahweh, Apocalipsis 1.6. Si quieres ponerle así, ahí en Tutanáj. Ministros de nuestro Elohim, seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su esplendor seréis sublimes. ¿Por qué? Porque está hablando Yahshua. Él estaba hablando de su venida. No se le reconoció. Se pospone más la boda, pero ahora viene, y sí se va a realizar la boda. ¿De acuerdo? En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os exaltarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán gozo para siempre. Porque yo, Yahweh, soy amante del derecho, aborrecedor de las cosas malas, y atrocinio para holocausto, por cuanto afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo. Pero la casa de Judá no cree en él. Pero mucha casa de Judá ya empezó a creer en él, en Yahshua. Y la descendencia, subraya descendencia, porque estábamos diciendo que era una renovación del pacto con los que estaban presentes y con los que vendrían. ¿Sí? Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Yahweh. Y ahí estás tú, por pura rajem, tú y yo. Y si te nace, exalta. Sí. Sí, sí, claro que sí. Bendito es el Abacadosh. Yahshua Mashiach vive. Yahshua Mashiach vive. Yahshua Mashiach vive. ¡Alelu! 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 Dejaré al Eterno ahí. ¡Aleluya! Mira nada más. Escuchen nada más, amados. Qué tristeza que la casa de Judá tenga todavía la venda. Y no lean toda esta hermosura. Y nada más leen desde el verso 10, que también es bonito, lógico. Es la palabra del Eterno. En gran manera me gozaré. En Yahweh mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, tal y como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Para la boda. Para la boda. Pero la boda es con Yahshua. No se puede leer desde el verso 10. Se tiene que leer desde el verso 1. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Yahweh el Adón hará brotar justicia y exaltación delante de todas las naciones. Pero en Yahshua. En Yahshua. Ahora viene un engaño satánico terrible y una mortandad terrible. Y nosotros tenemos que orar más rápido por casa de Judá. Vamos a Isaías 63, el verso 9. Bendito es el abacados. 63, 9. Lo tienen amados. En toda angustia de ellos él fue angustiado y el malagre de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Pero ellos no entienden este verso y lo tienen en la jaftará de ellos. Y es una tristeza que no lo entiendan. Ahora, quiero que vayamos a Ezequiel por favor. Y esto es muy importante porque tenemos hoy muchos ajín nuevecitos acá. Acá, acá y allá también. Bendito es el abacados. El capítulo 1 del libro de Ezequiel no se lee en las sinagogas judías ortodoxas. Eso ya lo habíamos ministrado. No sé si se acuerdan. Sí se acuerdan de eso. El capítulo 1 no se lee. ¿Por qué? Porque se reconoce que Yahweh es Yahshua. Tremendo. Tú tienes que entender eso. Tienes que aprenderlo. Tienes que memorizarlo porque si te toca ministrar un casa de Judá ¿qué le vas a decir? Y los bendecimos a la amada casa de Judá. Los bendecimos. Y entonces habla sobre de los seres vivientes. Todo eso ya está ministrado en el canal de YouTube Shalom 132. Ya está ministrado en audio en la página gozoipaz.mx. Ahora vamos a sacar una conclusión y vamos a ver si tú y yo entramos dentro de este pacto. Dentro de este pacto. Vamos a la parasha entonces Nitzabim 29. Bendito es el Abacadus e iremos terminando. No dije que ya terminé. Dije iremos terminando. Bendito es Yahweh. ¿Tienen Deuteronomio 29? Dice aquí entonces estaban reunidos lo voy a decir imagínatelo dice vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh. Estoy hablando de Deuteronomio leyendo Deuteronomio 29 verso 10. Sí. Estaban todos entonces reunidos ahí y Moshe les está hablando estaban sus niños estaban sus mujeres y los extranjeros y les está diciendo para que entren en el pacto de Yahweh y en su juramento que hoy él hace contigo verso 12 tu Elohim concierta hoy contigo 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 ahora vamos a hacerlo parafraseando no parafraseando trasporándolo a nuestro tiempo hoy nos habla el Eterno haz Teshuvah y estamos en los 40 días de Teshuvah estamos en los 40 días de Teshuvah no se trata no me hace coche el entrar a una cochera no me hace coche eso no te hace mesiánico entrar a una quejila mesiánica sino serlo de corazón aleluya 13 para confirmarte hoy como su pueblo y tú dices si eres parte del pueblo de Israel o sigues siendo un pagano pero mañana es un ensayo de la boda con Mashiach Yahshua aleluya con quien es el pacto con Abraham y Zayacob ese es el verso 13 el verso 15 la promesa la promesa sino con los sino no solamente con los que están aquí presentes hoy sino los sino los que no están es decir en ese momento ahora estamos tú y yo tú y yo después de tres mil quinientos años estamos tú y yo oyendo estas palabras aleluya verso 19 no sea que te vayas a ensordecer lo estoy parafraseando y digas de que me he de arrepentir si no soy tan malo tendré paz tendré shalom aunque ande yo en la dureza de mi corazón a fin de que con el vino la cerveza lo que tú quieras quite la sed no te engañes no te engañes no te engañes porque si tú haces eso viene el verso 20 Yahweh borrará tu nombre del libro de la vida si es que ya está escrito tengamos eso muy en cuenta de acuerdo no busquemos lo oculto lo esotérico tratar de encontrar cosas raras no lo oculto le pertenece al eterno ¿subrayaste el verso 29? si lo subrayaron y la promesa preciosa para ti para mí el capítulo 30 de Devarín de Deuteronomio y te arrepintieres en medio de todas las naciones Estados Unidos España Francia Alemania Venezuela México etc y aquí estamos y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Yahweh tu Elohim y te convirtieres volviendo a la Torah entonces Yahweh el 3 hará volver a tus cautivos vamos para Israel y tendrás rajamín de ti y volveré a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim bendito es el abacados hace tiempo decía yo que iba a haber una boda acá si la hubo y los familiares me decían es que así acostumbramos en mi tierra así acostumbramos en mi pueblo no le digo pues entonces no has entendido tu pueblo es Israel ahora si tu pueblo es tres chicos palotes pues vete ahí que el presidente municipal te dé la bendición pero aquí se guarda Torah así acostumbramos en mi pueblo no tu pueblo es Israel tu pueblo es Israel tu pueblo es Israel nuestro Elohim Yahweh Sebaot Aleluya que tremendo no se ha entendido nada y no se entendió nada no se entendió nada amados no se entendió nada verso 6 y circuncidará Yahweh tu corazón ya circuncidaste tu corazón ya no hay la shonjará no hay envidia no hay rencor no hay celos no hay contiendas no hay orgullo no hay nada entonces ya circuncidaste tu corazón si no todavía tienes unos pequeños días porque ya estamos más avanzados en los 40 días de Teshuvah no habrá en Yohanan 17 dijimos que leímos que Yahshua dijo no solamente por ellos sino los por los por los que han de creer a través de ellos de los Shaliyahim de los apóstoles de acuerdo la idea es Shuf regresar es que Malaquías 3 7 leímos de que he de arrepentirme de que me he de convertir no he hecho nada malo la gente piensa así pero tú ya no debes de pensar así leímos la Haftaray te expliqué que la casa de Judá solamente lee Isaías 61 verso 10 y 11 no leen el verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eso te quedó grabado que capítulo de Ezequiel no se lee en las sinagogas judías ortodoxas ¿por qué? porque se demuestra que Yahweh es Yahshua eso lo tienes que dominar eso ya lo hemos ministrado hace mucho tiempo ¿de acuerdo? Ezequiel 44 verso 6 en adelante basta ya casa de rebelde de traer extranjeros incircuncisos de corazón y de carne hasta el verso 9 incircuncisos de corazón y de carne para entrar en Mimishkan y contaminar entonces nosotros en una fiesta no aceptamos a alguien que no esté en los pactos tiene que estar en los pactos porque es un mandato del todopoderoso ¿de acuerdo? ahora si voy terminando vamos a Isaías amados ajim yo sé que muchos ya hicieron teshuva acá de varones y de mujercitas de la Keilah local y mundial y igual allá aleluya aquí ya lo estamos esperando para después de Shabbat venir Isaías 58 este este ayuno de Yom Kippur va a ser diferente porque ya van a empezar los juicios muy fuerte en Isaías 58 está hablando del ayuno de Yom Kippur porque se ayuna 24 horas en un calor tan extremo se puede tomar agua pero no comer sólidos las mujeres embarazadas tienen que comer los enfermos tienen que comer los niños tienen que comer los únicos que ayunamos 24 horas somos los adultos estando en santidad y en sanidad ¿sí? ¿sí? y yo voy a dar las instrucciones de eso y van a ver que hermoso es Yom Kippur para los nuevecitos los que van a pasar su primer Yom Kippur pero para ti que ya tienes 10 años con nosotros que sea como el primero pero no va a ser como el primero este Yom Kippur será diferente viendo todo lo que está pasando en el mundo pero nosotros no nos asustamos de nada leemos en el salmo 27 el verso 1 ¿de quién temeré? ¿de quién temeré? solamente de Yahweh aleluya verso Isaías 58 verso 5 ¿lo tienen? ¿es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh porque estaban ayunando pero de una manera hipócrita no sea que tú vayas a estar incluido en este Yom Kippur así porque los anteriores mucha gente estuvo así aquí ayunando hipócritamente no este año por favor hazlo yo te digo por favor el eterno te lo va a demandar lo tienes que hacer diferente en Kedusha si no mejor come lo que quieras dice así el 6 no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo aleluya y se refiere a este Yom Kippur que viene no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano de tu aj entonces nacerá tu luz como el alba aleluya y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la cabo de Yahweh será tu retaguardia entonces invocarás y te oirá Yahweh clamarás y dirá él eme aquí si quitares de en medio de ti el yugo el dedo amenazador y el hablar vanidad hablar tonterías Salmo 24 quien subirá al monte de Yahweh el limpio de corazón el que no habla cosas vanas verso 10 y si dieres pan al hambriento y saciares el alma afligida al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía Yahweh te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan correrán ríos de agua viva dijo Yahshua dice Yahshua y los tuyos edificarán los tuyos edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación y generación levantarás lo que no hicieron nuestros antepasados y no los estamos juzgando lo estamos haciendo ahora tú y yo gracias al abacados tu papá tu mamá tus abuelos etcétera nuestros abuelos hicieron muchas cosas indebidas no los juzgamos nosotros también lo hicimos ahora adoramos al único Elohim vivo y verdadero bendito es su nombre levantarás y serás llamado y serás llamado reparador reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar la Torah restaurar la restauración la restauración ¿estamos en la restauración? restaurador de calzadas para habitar si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día Kadosh y lo llamar es delicia estaba hablando de Shabbat Kadosh esplendor de Yahweh y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en Yahweh y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre el árbol de la vida después hablamos de ello porque la boca de Yahweh lo ha hablado esta Parashán y Zabín habla de Shuv Shuv regresar habla de Shuv ¿de acuerdo? habla de Shuv habla de Shuv ahora guarda tu Tanaj amado guarda tu Tanaj bendito es el Abacadosh bendito es Yahshua Mashiach bendito es el Abacadosh ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.